International Consulting Engineers con sede en Corpus Christi celebró la apertura de su quinta oficina en Texas. En esta ocasión le tocó el turno a la ciudad de Kingsville. Entre los presentes estuvieron directivos, funcionarios electos y dignatarios universitarios. International Consulting Engineers abrió sus puertas en 2012 con solo cinco empleados en el centro de Corpus Christi y hoy en día es una empresa de ingeniería multidisciplinaria certificada por 126 empleados que se especializa en ingeniería civil y estructural, diseño arquitectónico, topografía, construcción general y drenaje de aguas pluviales, permisos y recursos hídricos.